Mutual de Seguridad presenta Todas las empresas, independientes de su actividad, deben mantener acopios tanto de materias primas como de sus mismos productos o de materiales residuales generados por el proceso productivo. Este factor es tan común y obvio que muchas veces se ha subestimado, pasando a un segundo plano hasta el momento en que se producen enfermedades o accidentes laborales. Por esta razón, se hace necesario saber qué se entiende cuando hablamos de manejo manual de materiales, tema que abordará este video. El manejo manual de materiales es toda tarea, acción o proceso cuyo propósito es levantar, transportar y almacenar materiales desde un punto A hasta un lugar B previamente definido. Estas acciones deben realizarse libre de errores, con el menor costo posible y principalmente sin daños al producto, las instalaciones o los trabajadores. Para realizar una correcta manipulación de materiales, se deben atender a los riesgos íntimamente ligados al proceso, como son las características de la carga y la forma en que se transportará o almacenará. Las causas básicas de accidentes laborales se pueden encontrar en las tres etapas del manejo manual de materiales, el levantamiento, el transporte y el almacenaje. Por lo mismo, antes de realizar una maniobra, se hace necesario planificar cómo se levantará al objeto y cómo llegará a destino, atento a no levantar más peso del permitido por su cuerpo. Esta planificación debe considerar el tipo de material cargado, para tomar las medidas precautorias auxiliares necesarias, si se trata de elementos corrosivos, abrasivos o con altas y bajas temperaturas. Otro punto a considerar es la dirección de desplazamiento para verificar el ancho de los pasillos y si el tránsito en ellos es en una o ambas direcciones. La frecuencia de desplazamientos evidenciará el tiempo necesario para el movimiento de la carga, determinando la necesidad de contar con sistemas mecánicos en el traslado o la necesidad de requerir ayuda de otro o más trabajadores. Otros factores son el volumen de lo transportado y la distancia a recorrer, lo que también ayuda a determinar el sistema de manejo de materiales que se utilizará. Este último punto, que es determinar el mejor método a usar para mover nuestra carga, es uno de los más importantes en toda la planificación. Se debe decidir sobre utilizar cintas transportadoras, traspaletas o simplemente la fuerza humana. La correcta planificación obtiene la distancia más corta a recorrer por la carga, en un proceso flexible, continuo, ordenado, seguro y que consigne el reemplazo de trabajadores, evitando errores por fatiga que puedan provocar un accidente. Al recorrer los puntos críticos en el manejo manual de materiales, se permite evitar riesgos, retrasos y movimientos innecesarios. Lo anterior incide en una disminución de los costos, reducción del tiempo de transporte, aprovechamiento de espacios, menor daño de los materiales y, por supuesto, reducción de enfermedades y accidentes ocupacionales. Todo englobado en una mejora de la producción y la calidad, por el mayor aprovechamiento del tiempo disponible. En la práctica, cuando esté enfrentado a mover carga manualmente, tome las medidas preventivas necesarias, ya que de no hacerlo, su cuerpo pagará las consecuencias. La columna es uno de los órganos que sufre mayor daño por sobreesfuerzo o por incorrectas posturas en el levantamiento, transporte y almacenaje de materiales. Así, es recomendable llevar siempre la carga lo más cerca de su cuerpo, pues en la medida que usted la aleja, su capacidad de levantamiento se va reduciendo drásticamente. Utilice la fuerza proveniente de las piernas al levantar carga del suelo y, en caso de movimientos horizontales, utilice el peso del propio cuerpo para iniciar el movimiento. Estas simples recomendaciones le ayudarán a evitar lesiones a la columna o musculares. Para movilizar manualmente carga de forma segura, siga estos consejos. Primero, revise que la carga no exceda su capacidad y que la vía por donde la transportará está libre. No olvide corroborar qué tipo de carga va a transportar. Luego, posicione sus pies de la manera más cómoda para usted, cuidando poseer una postura balanceada y lo más cercana al objeto que debe ser movido. En cuclillas y con la espalda recta para repartir uniformemente la presión sobre las vértebras lumbares, acerque su barbilla hacia su pecho mientras realiza un agarre palmar del objeto. Con la fuerza proporcionada por sus piernas, incorpórese, cuidando de mantener derecha la espalda y los brazos pegados al cuerpo, ojalá en línea recta. El peso del cuerpo debe mantenerse en los pies. Al levantarse y romper la inercia, es común sentir un breve periodo de desequilibrio que se soluciona adelantando uno de los pies, para dar sustentabilidad a la parte superior del cuerpo. Al movilizarse, debe poseer control total de la carga, con el campo de visibilidad completo y evitando realizar giros bruscos a nivel de la cintura. El objetivo de aplicar estos conocimientos, es disminuir los accidentes en la industria del salmón, permitiendo que desarrolle sus funciones de la manera más segura y confiable posible, teniendo en cuenta que usted es el principal responsable de su seguridad.